La ilusión que creó el partido en Bilbao se notó desde la tarde. Cientos de aficionados rojiblancos se acercaron al hotel de concentración del Athletic para animar a los jugadores. La afición puso su granito de arena y el equipo también, ganando al Nápoles 3-1. Los 50.000 aficionados rojiblancos que se reunieron en San Mamés disfrutaron de lo lindo la clasificación para la Champions. La resaca futbolística ha sido dulce para la parroquia rojiblanca. Muchos se han acercado a ver el entrenamiento de esta mañana. Respecto al sorteo que se celebrará en Niome esta tarde, los aficionados prefieren rivales de entidad. Ante todo rivales de entidad para poder ver fútbol. Por pasar no se trata de pasar, se trata de ver fútbol y con un atleti y condiciones. Me gustaría que volviera Javi Martínez o Llorente a ver si ganamos en San Mamés. Un disgusto me lleve cuando vi que el Liverpool estaba en el mismo bombo que nosotros. Pero bueno, así que a ver si nos toca el Arsenal para ir a Inglaterra. Y luego pues igual la Juve también, a ver. Para machacarles un poco aquí.